El Partido Popular llevará al próximo Pleno Municipal, que se celebrará el jueves 27 de julio, una propuesta para solicitar a la Junta de Andalucía una prórroga del plazo recogido en el convenio firmado en 2016 para la ejecución de las obras de reforma del Centro de Salud de los Gallos. Una medida que, según ha señalado el portavoz popular, Andrés Núñez, se hace necesaria, dado que este acuerdo fija en febrero de 2018 la fecha para la entrega del edificio ya rehabilitado, sin que se hayan aún licitado las obras, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses. Teniendo un límite máximo para terminar la obra y ponerlo a disposición del Centro de Salud de los Gallos, aproximadamente en febrero de 2018 entendíamos que también se tendría que haber tenido en cuenta un criterio temporal, si quien más rápido haga la obra tendrá más puntos. En este caso no se hace y se prima, se da preferencia, como único criterio de adjudicación, quien vaya a hacer la obra más barata. Esto ha provocado que, por diferentes ofertas, todavía no se haya licitado la obra. Según ha explicado el concejal del Partido Popular, de no cumplirse con los plazos establecidos, la Junta de Andalucía podría optar por reclamar al Ayuntamiento de Chiclana el importe económico adelantado para la ejecución de estas obras. Estas gracietas y estas ocurrencias de Román, del Partido Socialista, nos pueden costar a los chiclaneros 3 millones de euros y no tener centro de salud, porque se ha perdido un año. Asimismo, Andrés Núñez ha señalado que el Partido Popular propondrá que este nuevo acuerdo no incluya ninguna cláusula temporal. Asimismo, Andrés Núñez,